A ver, pollo ceja, pollo ceja No sé por dónde estará Pollo ceja, vamos, vamos Pollo ceja, vamos Pollo ceja, vamos, vamos Aquí está, lo encontré, lo encontré Pollo ceja, lo encontré Pollo ceja, lo encontré Aquí Pollo ceja, aquí está Bueno, partí la ganada con el pollo ceja Bueno, pollo ceja